introduccion manon lescaut y el caballero desgrés de ave prévost traducido por enrique de mesa esta es una grabacion de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para mas informacion ó para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g la vida inquieta y contradictoria de antonio francisco prévost alternativamente mundana religiosa y guerrera logró ya en su plenitud la pluma experta y fácil ha leccionado el espíritu y maduro el ingenio el fruto sazonado de manon como nuestro lozano y castizo arcipreste de ita el abate francés después de gustar el agridulce del pecado quiso dar a su encendida historia de un loco amor del mundo intención y rastro de elección moral en la advertencia que precede a su relato como juan ruiz en el prólogo de sus coplas explica la ejemplaridad que se deduce de la historia ardiente y trágica pero sin embargo bajo la cobertura de lo ejemplar y de lo grave hierve y rojea en tumulto la vida y el anzuelo de la moralidad se embota demasiadamente con el cebo siempre deleitable y gustoso del amor la predilección renovada de las generaciones y el juicio de los doctos han elevado las figuras de esta historia a la categoría de arquetipos es el doncel enamorado del amor manon es el amor mismo hermanado en la mujer el amor voltizo y mudable abnegado y único noble en su esencia y depravado en sus derivaciones con sus vuelos desordenados y cortos a lo puramente espiritual y sus ligaduras recias a las mas bajas y cochambrosas realidades sería aventurado afirmar que en esta narración tan francesa y tan del siglo dieciocho con tan señalada tendencia al sentimentalismo de la época hay un punto sutil de enlace con el vigoroso tronco de la novela picaresca española siempre el amor florece entre la trapaza de la picardía en la celestina la tragicomedia de nuestro fernando de rojas toreros pícaros y rufianes son como fronda viciosa que ahoga la delicada flor amorosa de calixto y melibea en la novela del abate prévost el amor desventurado se arrastra por el hospital y la cárcel son bravocones y fulleros auxiliares y valedores suyos claro que el eco de la picardía española seca y dura es muy débil en este relato tembloroso de amor y húmedo de lágrimas en el romanticismo del siglo diecinueve fermenta la levadura romántica de desgrieux despojada de la sensualidad propia del siglo anterior y el espíritu de manon encarna ennoblecido en la figura de margarita gotier por obra y gracia de dumasijo desde que la historia de manon lescaut dióse á la luz en la haya el año mil setecientos treinta y uno las mejores plumas francesas han apostillado con escolios y glosas las márgenes de esta novela de pasión y si napoleón pudo decir en santa helena que era un relato escrito para lacayos alfredo de musée jura en verso que a maría manon si viviera y mopassan afirma que en esta figura tan llena de seducción y de instintiva perfidia el escritor parece haber enramado lo que hay de más gentil de más arrebatador y de más infame en el ser femenino y que es manon la mujer toda entera tal cual la ha sido siempre tal cual es y tal cual como será perdurablemente advertencia del autor hubiera podido incluir en mis memorias las aventuras del caballero desgrés pero parecióme que no estando estrictamente relacionadas el lector preferiría verlas aparte un relato de esta longitud habría interrumpido demasiadamente el hilo de mi propia historia aunque estoy muy lejos de atribuirme la cualidad de escritor preciso no ignoro que una narración debe estar exenta de las circunstancias que la hagan pesada y aburrida este era el precepto de horacio pero no es necesario acudir a tan gran autoridad para probar una verdad tan sencilla pues el buen sentido es el origen de esta regla si el público ha encontrado algo agradable e interesante en la historia de mi vida me atrevo a prometerle que no encontrará menos en esta añadidura en la conducta del caballero desgrés verá un ejemplo terrible de la fuerza de las pasiones tengo que pintar un joven ciego que rehúsa ser feliz para precipitarse voluntariamente en los mayores infortunios que con todas las cualidades más meritorias prefiere por gusto una vida oscura y bohemia a todas las ventajas de la fortuna y la naturaleza que prevé sus desgracias sin querer evitarlas que la siente y le abruman sin aprovechar los remedios que incesantemente se le ofrecen y pueden acabar con ellas en todo momento en fin un carácter ambiguo mezcla de virtudes y de vicios un perpetuo contraste de buenos sentimientos y de malas acciones tal es el fondo del cuadro que presento las personas de buen sentido no verán una obra de esta naturaleza como un trabajo inútil aparte el placer de una lectura agradable pocos sucesos se hallarán en ella que no puedan servir de enseñanza en las costumbres y en mi opinión es prestar un servicio considerable al público instruirle divirtiéndole no se puede reflexionar sobre los preceptos de la moral sin asombrarse al verlos estimados y abandonados al tiempo y llega uno a preguntarse la razón de esta rareza del corazón humano que le hace saborear las ideas de bien y de perfección de que más se aleja en la práctica si las personas de cierta altura de espíritu y educación se paran a examinar cuál es el asunto más corriente de sus conversaciones y aún de sus ensueños solitarios les será fácil advertir que casi siempre giran alrededor de consideraciones morales los momentos más dulces de su vida son los que pasan solos o con un amigo admirando de todo corazón los encantos de la virtud las dulzuras de la amistad considerando los medios de conseguir la felicidad las flaquezas de la naturaleza que nos alejan de ella y los remedios que pueden curarlas horacio y voileau señalan esta empresa como uno de los rasgos más bellos que forman la imagen de una vida feliz cómo pues ocurre caer tan fácilmente de estas altas especulaciones y hallarse de pronto al nivel del común de los hombres mucho me equivocar es si el razonamiento que he de aportar seguidamente no explica tal contradicción entre nuestras ideas y nuestra conducta y es que como los preceptos morales no son más que principios vagos y genéricos resulta muy difícil aplicarlos particularmente al detalle específico de las acciones y de las costumbres pongamos un ejemplo las almas bien nacidas comprenden que la dulzura y la humanidad son virtudes estimables y se sienten inclinadas a practicarlas pero en el momento de obrar muchas veces quédense en suspenso es la ocasión precisa se sabe en qué medida debe hacerse aquello no se engañarán acerca del objeto cien dificultades detienen se teme ser engañado queriendo ser bienhechor y liberal pasar por débil apareciendo demasiado tierno y sensible en una palabra excederse o no llegar a cumplir los deberes que se encierran de una manera demasiado obscura en las nociones generales de humanidad y dulcedumbre en esta duda solamente la experiencia o el ejemplo pueden determinar de modo razonable la inclinación del corazón pero la experiencia no es una cosa que puede todo el mundo procurarse a voluntad depende de la situación en que le coloque a uno la fortuna sólo queda el ejemplo para servir de regla a mucha gente en el ejercicio de la virtud precisamente para lectores de esta clase es para quienes tales obras pueden ser de gran utilidad por lo menos cuando están escritas por un hombre honrado y de buen sentido cada hecho que se relata es un rayo de luz una enseñanza que suple a la experiencia cada aventura un modelo que se puede imitar sólo con ajustarle a las circunstancias en que uno se halle toda la obra es un tratado de moral presentado en ejercicios agradables un lector severo quizá se indigne al verme a mi edad tomar la pluma para escribir lances de fortuna y de amor pero si la reflexión que acabo de hacer es sólida me justificará y si es falsa mi error será mi disculpa fin de introducción sección una de historia de manon lescaut de abe prévost traducido por enrique de mesa primera parte esta grabación de librivox es de dominio público sección una me veo obligado a trasladar al lector a la época de mi vida en que conocí al caballero de trier fue unos seis meses antes de mi viaje a españa aun cuando era muy raro que yo saliera de mi soledad mi condescendencia con mi hija me obligaba algunas veces a emprender pequeños viajes que procuraba abreviar todo lo posible regresaba un día de rouen donde fuera a ruego suyo para gestionar un asunto en normandía sobre la herencia de unas tierras cuyo derecho habíale yo cedido a ella y que procedían de mi abuelo materno como tomara el camino por evre donde dormí la primera noche llegué al día siguiente a la hora de comer a pasi que dista de aquel unas cinco o seis leguas al entrar en este pueblo me sorprendió encontrar a todos los habitantes muy alarmados salían precipitadamente de sus casas para correr en tropel hacia una mala hostería ante cuya puerta veíanse dos galeras los caballos aún enganchados y baeantes de fatiga y de calor indicaban que aquellos vehículos acababan de llegar me detuve un instante para informarme de la causa de aquel tumulto pero no pude sacar mucho en limpio de un populacho curioso que sin prestar atención ninguna a mis preguntas afluía hacia la hostería empujándose con gran confusión por fin apareció en la puerta un arquero con su bandolera y mosquete al hombro y le hice señas de que se acercara le rogué que me dijese el motivo de todo aquel alboroto no es nada señor me dijo es que mis compañeros y yo vamos custodiando a una docena de muchachas alegres que conducimos a el havre donde han de embarcarse para américa hay algunas que son bonitas y esto al parecer excita la curiosidad de estos campesinos no hubiera tratado de inquirir más si no hubieran llamado mi atención las exclamaciones de una vieja que salía de la hostería juntando las manos y gritando que aquello era una barbaridad una cosa que daba horror y lástima ¿de qué se trata? le dije ah señor entrad respondió ella y ved si este espectáculo no es capaz de partir el corazón la curiosidad me hizo apear del caballo que entregué a mi palafrenero entré con trabajo atravesando la multitud y en efecto vi algo verdaderamente conmovedor entre las doce muchachas apareadas con una cadena por la cintura había una cuyo porte y cuyo semblante estaban tan poco en armonía con su condición que en cualquier otra circunstancia la hubiese tomado por una joven de alta jerarquía su tristeza y la suciedad de su traje y de su ropa interior la afeaban tan poco que su vista me inspiró respeto y lástima procuraba volverse todo lo que la cadena le permitía para hurtar su cara a los ojos de los espectadores el esfuerzo que hacía para ocultarse era tan natural que parecía proceder de un sentimiento de modestia como los seis arqueros custodios de aquel grupo de desdichadas estaban tan bien en la habitación llamé aparte al jefe y le pedí algunos detalles sobre la suerte de aquella linda muchacha no pudo decirme más que generalidades la hemos sacado del hospital me dijo por orden del jefe de policía no es probable que estuviese allí encerrada por sus buenas acciones la he interrogado varias veces en el camino pero se obstina en no contestarme aun cuando nadie me ha dado orden ninguna para tratarla mejor que a las otras tengo algunos miramientos con ella pues me parece que vale más que sus compañeras ahí tenéis un joven agregó el arquero que podrá informaros mejor que yo acerca de las causas de su desgracia la ha seguido desde parís sin cesar un momento en su llanto debe de ser su hermano o su amante torné mis ojos hacia el rincón del cuarto en que aquel joven estaba sentado parecía sumido en una honda preocupación en mi vida he visto una imagen más viva del dolor iba vestido con mucha sencillez pero a la primera ojeada se descubría en sus maneras al hombre distinguido y educado me acerqué a él se levantó y advertí en sus ojos en su cara y en todos sus movimientos un aire tan noble y tan fino que me sentí inclinado naturalmente a quererle no quisiera molestaros dije sentándome a su lado queréis ser tan amable que satisfagáis la curiosidad que siento por conocer a esa linda persona que no me parece hecha para el triste estado en que la veo respondióme honradamente que no podía decir quién era ella sin darse el mismo a conocer y que tenía sus razones para desear conservar el incógnito puedo deciros sin embargo lo que esos miserables no ignoran continuó señalando a los arqueros y es que la amo con una pasión tan violenta que me hace ser el más desgraciado de los hombres lo he intentado todo en parís para conseguir su libertad las solicitudes la astucia y la violencia me han sido inútiles he tomado el partido de seguirla aunque vaya al fin del mundo me embarcaré con ella iré a américa pero la mayor inhumanidad de estos cobardes canallas agregó hablando de los arqueros es que no me permiten acercarme a ella mi propósito era atacarlos abiertamente a algunas leguas de parís me había asociado con cuatro hombres que me prometieron su ayuda mediante una cantidad considerable los muy traidores me han dejado en la estacada llevándose mi dinero la imposibilidad de vencer por la fuerza me ha obligado a rendir las armas he propuesto a los arqueros que me permitieran seguirles ofreciéndoles una recompensa el afán de la ganancia les ha hecho aceptar han querido que les pagara cada vez que me han permitido hablar con mi amante mi bolsillo se ha agotado en poco tiempo y ahora que no tengo un cuarto son tan bárbaros que me rechazan brutalmente cada vez que doy un paso hacia ella hace un momento no más que me he atrevido a acercarme a pesar de sus amenazas y han tenido la insolencia de levantar contra mí los fusiles veome obligado para satisfacer su avaricia y ponerme en condiciones de seguir a pie la ruta a vender un caballejo que hasta ahora me ha servido de cabalgadura aun cuando al parecer relataba esto con bastante tranquilidad al terminar dejó correr algunas lágrimas aquella aventura parecióme de lo más extraordinario y conmovedor no insisto le dije en que me descubráis el secreto de vuestros asuntos pero si puedo seros útil en algo me ofrezco hacerlo con mucho gusto desgraciadamente me respondió no veo la menor luz de esperanza habré de someterme necesariamente a todo el rigor de mi suerte iré a américa al menos allí me veré libre con la que amo he escrito a un amigo que me enviara algún dinero alabre me veré apurado hasta llegar allí sobre todo por mi deseo de procurar algún alivio en el camino a esta pobre criatura añadió mirando tristemente a su amante bueno le dije voy a sacaros del apuro aquí tenéis este dinero que os ruego aceptéis siento mucho no poderos ser útil de otro modo le di cuatro luises de oro sin que los arqueros lo advirtiesen pues suponía que si se enteraban de que era poseedor de aquella cantidad le venderían más cara su ayuda también se me ocurrió entenderme con ellos para conseguir que el joven pudiera hablar con su amante a todas horas hasta el abro hice seña al jefe para que se acercara y le formulé la proposición a pesar de su descaro parecióme algo avergonzado no es señor respondió con un aire embarazado que nos neguemos a dejarle hablar con esta muchacha pero querría estar constantemente junto a ella esto nos molesta y es justo que pague por la incomodidad veamos le dije lo que es necesario para no sentirla tuvo la osadía de pedirme dos luises se los di inmediatamente diciéndole tened cuidado de no hacer ninguna abribonada pues os advierto que voy a dejar mis señas a este joven a fin de que pueda informarme de lo que ocurra y contad con que podría haceros castigar la cosa me costó seis luises de oro la gracia y el vivo reconocimiento con que el joven desconocido agradeció mis servicios acabaron de convencerme de que no era un cualquiera y que merecía mi liberalidad antes de marcharme dirigí algunas palabras a su amante ella me respondió con una modestia tan dulce y tan encantadora que no pude menos de salir haciéndome mil reflexiones sobre el carácter incomprensible de las mujeres vuelto a mi soledad no tuve noticia de la continuación de esta aventura transcurrieron cerca de dos años durante los cuales olvidéla por completo hasta que la casualidad me dio ocasión de conocer a fondo todas las circunstancias de ella llegaba a calé desde londres con mi discípulo el marqués de nos alejamos si mal no recuerdo en lyon d'or en donde por varias razones tuvimos que pasar el día entero y la noche siguiente paseando por las calles aquella tarde creí ver al mismo joven que encontrara en pasi iba muy mal trajeado y estaba mucho más pálido que la primera vez que le vi llevaba en la mano un viejo portamantas pues acababa de llegar a la ciudad sin embargo como era demasiado guapo para no ser reconocido fácilmente en seguida le recordé y dije al marqués tenemos que abordar a este joven su alegría fué de lo más expresiva cuando a su vez me reconoció ah señor exclamó besándome la mano cuánto me alegro poder expresaros de nuevo mi agradecimiento eterno le pregunté de dónde venía me respondió que llegaba de labre donde hacia poco desembarcó de vuelta de américa no me parece que estáis muy bien de dinero le dije id al lyon d'or donde yo me hospedo y allí iré en seguida volví en efecto lleno de impaciencia por saber detalles de su infortunio y las circunstancias de su viaje a américa le colmé de atenciones y ordené que no le faltara nada no esperó a que yo le instara que me contase la historia de su vida señor me dijo os portáis conmigo con tal nobleza que me reprocharía como la más negra ingratitud el tener algún secreto para vos voy a contaros no solamente mis desgracias y mis penas sino también mis desórdenes y mis más vergonzosas flaquezas estoy seguro de que aun condenándome no podréis por menos de compadecerme debo advertir al lector que escribí su historia casi a raíz de oírla y que puede asegurarse por consiguiente que no hay nada más exacto y fiel que esta narración y digo fiel hasta en el relato de las reflexiones y de los sentimientos que el joven aventurero expresaba con la mayor gracia del mundo he aquí su relato en el cual no pondré nada de mi cosecha hasta el fin tenía 17 años y estaba terminando mis estudios de filosofía en amiens donde me enviaron mis padres que son de una de las mejores familias de p llevaba una vida tan tranquila y morigerada que mis maestros me ponían por ejemplo en el colegio y no es que yo hiciese esfuerzos extraordinarios para merecer estos elogios sino que tengo un carácter por naturaleza dulce y tranquilo me aplicaba en el estudio y me atribuían como virtud cierto instinto de aversión al vicio mi nacimiento el suceso en mis estudios y algunas prendas exteriores me dieron a conocer y me granjearon la estimación de las gentes honradas de la ciudad terminé los ejercicios públicos con tan unánime aprobación que el señor obispo que los presenció me propuso entrar en el estado eclesiástico en el cual según él podría distinguirme más que en la orden de malta a la que mis padres me destinaban ya me hacían llevar la cruz con el nombre de caballero desgrié próximas las vacaciones me disponía a volver con mi padre que me había prometido enviarme enseguida a la academia mi único sentimiento al dejar amiens era separarme de un amigo con el cual estaba íntimamente unido tenía algunos años más que yo nos habíamos educado juntos pero como el orden económico de su casa era menos que mediano veíase obligado a tomar el estado eclesiástico y a quedarse en amiens cuando yo me marché para continuar los estudios que requiere esta profesión poseía mil buenas cualidades en el curso de mi historia le conoceréis por las mejores de ellas pero sobre todo por su amistad celosa y desinteresada que sobrepuja a todos los ejemplos de la antigüedad si yo entonces hubiera seguido sus consejos habría sido siempre honrado y feliz sólo con que hubiera atendido a sus reproches en el precipicio a que mi pasión me arrastró habría salvado del naufragio algo de mi fortuna y de mi reputación pero no ha recogido de sus cuidados más frutos que el pesar de ver los inútiles y a veces hasta recompensados duramente por un ingrato a quien ofendían y que los consideraba como impertinencias había señalado ya la época de mi partida de amiens ay si la hubiera fijado para un día antes habría llegado a casa de mis padres con toda mi inocencia la víspera misma de aquel en que debía dejar la ciudad paseándome con mi amigo que se llamaba tibergo vimos llegar el coche de agas y le seguimos hasta la posada en que suelen parar estos vehículos íbamos allí por mera curiosidad apearonse algunas mujeres que desaparecieron enseguida pero una de ellas muy joven se quedó sola en el patio mientras un hombre de edad avanzada que parecía acompañarla cuidábase de que sacaran su equipaje de las cestas me pareció la joven tan encantadora que yo que nunca pensé en la diferencia de los sexos ni había mirado a una muchacha con atención yo cuya formalidad y continencia admiraba todo el mundo me sentí inflamado de repente hasta la locura tenía yo el defecto de ser tímido con exceso y de desconcertarme fácilmente pero entonces lejos de verme detenido por esta flaqueza me adelanté hacia la dueña de mi corazón aunque era más joven que yo recibió mis agasajos sin aparecer turbada le pregunté lo que la llevaba amiens y si conocía a alguien allí me respondió ingenuamente que la enviaban sus padres para ser religiosa el amor que desde un momento antes adueñárase de mi corazón habíame abierto los ojos de tal suerte que consideré aquel propósito como un golpe mortal para mis deseos le hablé de un modo que le hizo comprender mis sentimientos pues tenía mucha más experiencia que yo la enviaban al convento contra su voluntad sin duda para contener su inclinación al placer que ya se había manifestado en ella y que ha sido la causa de todas sus desgracias y las mías combatí la cruel intención de sus padres con todas las razones que me inspiraron mi amor naciente y mi elocuencia escolástica ella no afectó ni rigor ni desdén díjome después de un corto silencio que demasiado preveía su infelicidad pero que aquella era indudablemente la voluntad de dios puesto que no le enviaba ningún medio de evitarlo la dulzura de su mirada el aire encantador de tristeza con que pronunciara estas palabras ó más bien quizá la fuerza de mi sino que me arrastraba á la perdición no me permitieron dudar un momento de mi respuesta juréla que si ella quería confiar en mi honor y en la ternura infinita que me inspiraba dedicaría mi vida á librarla de la tiranía de sus padres y á hacerla dichosa añadiendo otras mil razones para convencerla me he asombrado mil veces después al reflexionar sobre esto de mi atrevimiento y de mi facilidad de expresión pero no se juzgaría una divinidad del amor si a menudo no obrase tales prodigios mi bella desconocida sabía perfectamente que a mi edad no se engaña me confesó que si encontrase algún medio para conseguir ponerla en libertad ella creería deberme algo más precioso que la vida le repetí que estaba dispuesto a intentarlo todo pero como mi poca experiencia no me procuraba de momento los medios necesarios para servirla ateníame á esta seguridad general que no era una gran ayuda ni para ella ni para mí su viejo argos se reunió á nosotros todas mis esperanzas hubieran ido por tierra si ella no hubiese tenido bastante ingenio para suplir a la esterilidad del mío sorprendióme que a la llegada de su acompañante me llamase primo y que sin demostrar el más mínimo azoramiento me dijese que puesto que había tenido la suerte de encontrarme en amiens dejaba para el día siguiente su entrada en el convento a fin de procurarse el placer de comer conmigo enseguida comprendí el sentido de la farsa le propuse se alojar en una posada cuyo dueño establecido en amiens después de ser mucho tiempo cochero de mi padre me era completamente adicto la llevé yo mismo mientras el viejo acompañante gruñía un poco y mi amigo tibergo que no entendía una palabra de toda aquella escena me seguía sin desplegar los labios no había oído nuestra conversación había se quedado paseando en el patio mientras yo hablaba de amor a mi bella amante como temía su cordura me libré de él rogándole que me hiciera un encargo de este modo al llegar a la posada tuve el placer de encontrarme a solas con la soberana de mi corazón pronto comprendí que era menos niño de lo que yo suponía mi corazón abrió sea mil sentimientos de placer de que nunca me formara idea un calor dulce se difundía por mis venas estaba en una especie de transporte que por algún tiempo ahogó mi voz y solo se expresaba por mis ojos la señorita manon lescaut así me dijo que se llamaba parecía muy satisfecha de aquel efecto de sus gracias creí notar que no estaba menos emocionada que yo me confesó que me hallaba agradable y que la encantaría de verme su libertad quiso saber quién era yo y al saberlo su afecto aumentó pues siendo ella de cuna vulgar le halagaba la idea de haber conquistado a un adorador de mi clase nos ocupamos de los medios para ser uno de otro después de muchas reflexiones no hallamos más camino que la fuga había que burlar la vigilancia del acompañante que aún siendo sólo un criado no era fácil de manejar convinimos en que yo mandaría preparar durante la noche una silla de posta y que volvería a la posada muy de mañana antes que él se despertase que saldríamos en secreto e iríamos directamente a parís donde nos casaríamos al llegar yo tenía unos cincuenta escudos fruto de mis modestas economías ella poseía aproximadamente el doble como criaturas que éramos imaginamos que aquella cantidad no se acabaría nunca y la misma confianza pusimos en el logro de las demás medidas después de cenar con satisfacción hasta entonces jamás por mi sentida me retiré para poner en práctica nuestro proyecto me fue tanto más fácil arreglar las cosas cuanto que como pensaba marcharme al día siguiente a casa de mi padre tenía el equipaje hecho poco trabajo me costó transportar un baúl y preparar una silla de posta que estaría dispuesta a las cinco de la mañana esta era la hora en que se abrían las puertas de la ciudad pero tropecé con un obstáculo que no sospechaba y que estuvo a punto de desbaratar mi plan tibergo aun cuando solamente tres años mayor que yo era un muchacho de sentido y de una conducta intachable me quería con una ternura extraordinaria la vista de una tan linda muchacha como la señorita manon mi apresuramiento por acompañarla y el empeño que tuve en deshacerme de él procurando alejarle le hicieron sospechar algo de mi amor no se atrevió a volver a la posada donde me había dejado temiendo ofenderme pero fue a mi casa y allí me esperó hasta que llegué ya dadas las diez de la noche su presencia me apesadumbró pronto advirtió la contrariedad que me causaba estoy seguro me dijo sin rodeos de que estáis fraguando un plan que queréis ocultarme lo veo en vuestra actitud respondile con bastante brusquedad que no me creía obligado a darle cuenta de mis propósitos no repuso pero siempre me habéis tratado como amigo y en calidad de tal creo que me merezco un poco de confianza y franqueza insistió tanto en que le descubriese mi secreto que como no acostumbraba tener reserva alguna con él le conté al detalle mi pasión recibió mi confidencia con un aire de descontento que me hizo estremecer sobre todo me arrepentí de la indiscreción con que le había descubierto el propósito de fuga me dijo que era demasiado amigo mío para no oponerse a ello con todas sus fuerzas que primero quería recordarme todo lo que él juzgaba capaz de hacerme desistir de aquella empresa pero que si desde luego no renunciaba a aquella locura advertiría a personas que pudieran impedirla pronunció un discurso serio que duró más de un cuarto de hora terminando con la amenaza de denunciarme si no le daba mi palabra de portarme con más cordura y sensatez me desesperaba el haberme traicionado tan tontamente sin embargo como el amor había aguzado mi entendimiento hacía dos horas recordé que no le había dicho que mi intento era poner en práctica el proyecto al día siguiente y resolví engañarle sirviéndome de un equívoco tibergo le dije siempre he creído que erais mi amigo y ahora he querido probaros con esta confidencia es verdad que amo no os he engañado pero en lo tocante a mi fuga no es cosa para hacerla a tontas y a locas venid a buscarme mañana a las nueve os presentaré a mi amante y vos mismo juzgaréis si merece que dé este paso por ella me dejó solo después de mil protestas de amistad empleé la noche en ordenar mis asuntos y vuelto a la posada de la señorita manon hacia el amanecer a llena esperándome estaba en la ventana que daba a la calle de suerte que al verme fue a abrirme ella misma salimos sin hacer ruido ella no llevaba más equipaje que su ropa blanca de la que yo mismo hube de encargarme la silla de posto aselaba aparejada y en seguida nos alejamos de la ciudad más adelante referiré la conducta de tibergo cuando advirtió que le había engañado no por ello se enfrió su celo ya veréis a qué exceso le condujo y cuántas lágrimas habría yo de derramar pensando en cuál fue siempre su recompensa avanzamos con tal rapidez que antes de anochecer estábamos en saint denis yo había ido a caballo junto a la silla lo cual no nos permitió hablar más que en los relevos del tiro pero cuando nos vimos tan cerca de parís es decir casi en salvo decidimos tomar algún refrigerio pues no habíamos comido nada desde nuestra salida de amiens por muy apasionado que yo estuviese de manon ella supo convencerme de que no lo estaba menos de mí éramos tan poco reservados en nuestras caricias que no teníamos paciencia para esperar a encontrarnos solos los postillones y los hosteleros mirábannos con admiración y yo observaba que se sorprendían al ver dos niños de nuestra edad dando muestras de amarse con locura en saint denis olvidamos nuestros proyectos de matrimonio defraudamos los derechos de la iglesia y nos hallamos esposos sin saber cómo seguramente con mi natural tierno y constante yo habría sido feliz toda mi vida si manon me hubiese sido fiel cuanto más la conocía más cualidades amables descubría en ella su talento su corazón su dulzura y su belleza formaban una cadena tan fuerte y tan encantadora que yo hubiera cifrado toda mi dicha en no soltarme de ella terrible mudanza lo mismo que hoy constituye mi desesperación pudo hacer mi felicidad soy el más desgraciado de los hombres por esta misma constancia que me daba derecho a esperar la suerte más dulce y las mejores recompensas del amor tomamos un piso amueblado en parís en la calle v y por desdicha mía cerca de un señor de b célebre asentista transcurrieron tres semanas durante las cuales yo había estado tan absorto por mi pasión que no pensé en mi familia y en el dolor que mi padre habría de sentir por mi ausencia sin embargo como el desarreglo no era parte en mi conducta y manon se portaba tan bien con mucha mesura la tranquilidad en que vivíamos hízome volver poco a poco a la idea de mi deber resolví reconciliarme con mi padre si era posible mi amante era tan encantadora que no dudaba un punto que le agradaría si hallaba medio de hacerle saber su mérito y su cordura en una palabra vanagloriábame de que obtendría el permiso para casarme con ella pues ya estaba convencido de que no podría hacerlo sin su consentimiento comuniqué este proyecto a manon haciéndole comprender que además de las razones de cariño y de deber también entraba en algo la necesidad pues nuestros fondos iban disminuyendo y ya empezaba yo a modificar mi opinión de que jamás se agotarían manon recibió fríamente mi proposición pero comoquiera que hube de tomar las dificultades que opuso por hijas de su ternura y del temor de perderme si mi padre no accedía a nuestro deseo después de conocer el lugar donde estábamos escondidos no tuve la menor sospecha del golpe cruel que me preparaba a mi observación de la necesidad díjome que aún nos quedaba lo suficiente para vivir algunas semanas y que después ella escribiría a unos parientes suyos de provincias que le eran afectos y le enviarían recursos suavizó su negativa con caricias tan dulces y apasionadas que yo que sólo vivía por ella y que no desconfiaba lo más mínimo de su corazón aplaudí sus palabras y sus resoluciones manon disponía libremente de nuestra bolsa y se cuidaba de pagar el gasto ordinario poco a poco fui advirtiendo que nuestra mesa estaba mejor servida y que ella lucía adornos de precio como no ignoraba que apenas debían quedarnos diez ó doce pistolas manifesté mi asombro ante aquel aumento aparente de nuestra opulencia ella rogóme riendo que no me preocupara no te prometí me dijo que encontraría recursos la amaba yo con demasiado candor para alarmarme fácilmente un día que yo salí por la tarde y le había advertido que pasaría fuera más tiempo que de costumbre al volver chocóme mucho que me hicieran esperar dos ó tres minutos á la puerta nuestra servidumbre consistía en una muchacha poco más ó menos de nuestra edad al venir á abrir le pregunté por qué había tardado tanto respondióme con turbación que no había oído llamar yo que sólo había llamado una vez la dije pero si no has oído cómo has venido á abrir esta pregunta la desconcertó de tal modo que sin presencia de ánimo bastante para responder rompió á llorar asegurándome que no era culpa suya y que la señora la había prohibido ir á abrir la puerta hasta que el señor b hubiese salido por la otra escalera que daba al gabinete quedé tan aturdido que no tuve valor para entrar en la casa tomé el partido de marcharme pretextando un asunto y ordené á aquella niña que dijese á su ama que volvería al momento pero que se callase que me había hablado del señor mi abatimiento era tan grande que bajé la escalera llorando sin saber aun de qué sentimiento procedían mis lágrimas entré en el café más cercano me senté en una mesa y con la cabeza apoyada en las manos púseme á inquirir lo que pasaba en mi corazón no me atrevía á recordar lo que acababa de oír quería considerarlo como una ilusión y a punto estuve dos ó tres veces de volver á mi casa aparentando no haber oído nada me parecía tan imposible que manon me traicionase que temía ofenderla sospechando de ella la adoraba esto era cierto nunca le había dado más pruebas de amor que había recibido de ella por qué acusarla de ser menos sincera y constante que yo qué razón la habría inducido á engañarme no hacía tres horas que me colmara de caricias y recibiera las mías con transporte yo no conocía mejor mi corazón que el suyo no no me dije no es posible que manon me traicione no ignora que sólo vivo para ella sabe de sobra que la adoro esto no es un motivo para que me odie sin embargo la visita y la salida furtiva del señor de b me preocupaban también recordaba las adquisiciones de manon que me parecían superiores a nuestras riquezas presentes aquello olía a liberalidades de un nuevo amante y la confianza que ella me mostrara sobre recursos que yo no conocía me era difícil dar á tantos enigmas la solución que mi corazón deseaba por otra parte yo apenas la había perdido de vista desde nuestra llegada á parís en quehaceres en paseos en diversiones siempre habíamos estado juntos pues un instante de separación nos hubiera afligido tanto necesitábamos repetirnos sin cesar que nos amábamos hubiéramos muerto de inquietud sin esta expansión no podía pues concebir un momento que manon hubiese podido ocuparse de otro que de mí finalmente creí haber hallado la aclaración de aquel misterio el señor de b d díjeme á mí mismo es un hombre que realiza grandes negocios y tiene muy buenas relaciones la familia de manon quizás se haya valido de él para hacer llegar algún dinero á sus manos acaso haya recibido ya alguna cantidad y hoy habrá ido á entregarle más sin duda ha querido ocultármelo para luego sorprenderme agradablemente es posible que me lo hubiera contado si hubiese entrado á casa como de costumbre en vez de venir aquí á afligirme y desde luego no me lo ocultará cuando yo mismo le hable de ello me aferré de tal modo á esta creencia que ello hizo disminuir notablemente mi dolor inmediatamente volví á casa besé á manon con el mismo cariño de siempre ella me recibió muy bien tentado estuve de darle cuenta de mis conjeturas que encontraba más verosímiles cada vez me contuve esperando que quizá se le ocurriera prevenirme de ello contándome todo lo que había pasado no se vieron la cena yo me senté a la mesa muy alegre pero a la luz de la bujía colocada entre ella y yo creí notar cierta tristeza en el rostro y en los ojos de mi amada aquella idea me la produjo también a mí observé que sus miradas fijábanse en mí de modo distinto que de ordinario no hubiera podido decir si era amor o compasión aunque me pareció que revelaba un sentimiento dulce y lánguido yo la miraba con atención pareja y probablemente ella leería en mis miradas el estado de mi corazón no nos cuidamos de hablar ni de comer por fin vi que de sus bellos ojos se deslizaban algunas lágrimas perfidas lágrimas dios mío exclamé estás llorando querida manon estás afligida hasta el punto de llorar y no me dices una palabra de tus penas ella no me respondió sino con suspiros que aumentaron mi inquietud me levanté temblando la conjuré con todos los argumentos del amor a que me descubriera el motivo de su llanto yo mismo lloré enjugando sus lágrimas estaba más muerto que vivo un salvaje hubiérase enternecido al ver las muestras de mi dolor y mi temor mientras yo estaba entregado completamente a ella oí ruido como de varias personas que subían la escalera llamaron con suavidad a la puerta manon me dio un beso y soltándose de mis brazos entró rápidamente en el gabinete cerrando la puerta tras de sí yo me figuré que por estar un poco descompuesta querría ocultarse a los ojos de los extraños que llamaban fui yo mismo a abrir apenas hube abierto me vi cogido por tres hombres a los que reconocí como los lacayos de mi padre no me hicieron violencia alguna pero dos de ellos me sujetaron por los brazos mientras el tercero registraba mis bolsillos y sacaba de ellos un cuchillito que era la única arma que llevaba encima me pidieron perdón por la necesidad en que se veían de faltarme al respeto me dijeron naturalmente que obraban por orden de mi padre y que mi hermano mayor me esperaba abajo en un coche estaba tan aturdido que me dejé llevar sin responder mi hermano estaba esperándome efectivamente me metieron en el coche a su lado y el cochero que ya tenía orden de lo que había de hacer nos condujo a todo correr hasta en denis mi hermano me abrazó con ternura pero no me habló una palabra así que tuve todo el espacio necesario para pensar en mi infortunio fin de la sección uno sección dos de manon lescaut de ave prévost traducido por enrique de mesa primera parte esta grabación de librivox es de dominio público sección dos encontré primero en aquel trance tanta oscuridad que no veía ni un rayo de luz que diese lugar a la menor conjetura me habían traicionado cruelmente pero quién tibergo fue el primero que se me vino a las mientes traidor me decía si mis sospechas son fundadas puedes despedirte de la vida sin embargo reflexioné que ignoraba el sitio donde yo vivía y por lo tanto no habían podido saberlo de él mi alma no osaba hacerse culpable de acusar a manon aquella tristeza que parecía abrumarla sus lágrimas la ternura con que me besó al retirarse eran en verdad un enigma pero sentíame inclinado a explicarlo como un presentimiento de nuestra desgracia común y mientras me desesperaba del accidente que me arrancaba de sus brazos tenía la credulidad de imaginar que aún era ella más digna de lástima que yo el resultado de mis meditaciones fué convencerme de que en las calles de parís me habrían visto algunas personas amigas de mi padre y le habrían avisado este pensamiento me consoló contaba con que todo acabaría en alguna reprimenda o a lo sumo en alguna paliza que había de sufrir de la autoridad paterna resolví aguantarlo con paciencia y prometer todo lo que se me exigiera para facilitar la ocasión de retornar pronto a parís y devolver la vida y la alegría a mi querida manon llegamos en poco tiempo a sendenís mi hermano sorprendido de mi silencio se imaginó que era efecto de mi temor propúsose consolarme asegurándome que no tenía nada que temer de la severidad de mi padre siempre que estuviese dispuesto a reintegrarme a mis deberes y a merecer el cariño que me profesaba me hizo pasar la noche en sendenís con la precaución de que los tres lacayos se acostaran en mi cuarto lo que me causó una gran pena fué verme en la misma posada en que me había alojado con manon en nuestro viaje de amiens a parís el posadero y los criados me reconocieron y al mismo tiempo adivinaron la verdad de mi historia al posadero le oí decir este es aquel señor tan guapo que pasó hace seis semanas con una señorita a quien amaba tanto qué encantadora era cómo se acariciaban los pobres niños pardiez es una lástima que los hayan separado fingí no oír nada y me dejé ver lo menos posible mi hermano tenía presta en sendenís una silla de dos asientos en la cual partimos al amanecer llegando a nuestra casa al día siguiente por la noche antes que yo viera a mi padre quiso mi hermano prevenirle en mi favor contándole la docilidad con que me había dejado conducir de modo que fui recibido con menos dureza de la que yo me esperaba mi padre se contentó con reprenderme en general por la falta que había cometido ausentándome sin su permiso en cuanto a mi amante díjome que bien merecido tenía lo que me pasaba por entregarme a una desconocida que me hubiera creído más prudente pero que esperaba que aquella aventurilla me hiciera más caudo yo tomé aquel discurso en el sentido que convenía a mis ideas di las gracias a mi padre por su bondad perdonándome y le prometí seguir una conducta más sumisa y más ordenada en el fondo de mi corazón yo triunfaba pues de la manera como se arreglaban las cosas no dudaba que podría escaparme de la casa antes de que terminara la noche nos sentamos a la mesa para cenar se burlaron de mí por mi conquista de amiens y por mi fuga con aquella fiel amante seguí las bromas más tranquilo es más estaba encantado de poder hablar de lo que llenaba por completo mi alma pero algunas palabras que mi padre dejó caer me hicieron aguzar el oído habló de perfidia y de un servicio interesado prestado por el señor de b quedé confuso al oírle pronunciar aquel nombre y le supliqué humildemente que se explicara volvióse a mi hermano para preguntarle si no me había contado la historia mi hermano respondió que al verme tan tranquilo en el camino no creyó necesario utilizar aquel remedio para curarme de mi locura advertí que mi padre dudaba si explicarse o no supliquéle con tanta insistencia que me satisfizo o más bien me asesinó cruelmente con el más horrible de los relatos primero me preguntó si había tenido siempre la inocencia de suponerme querido de mi amante le respondí muy osado que estaba tan seguro de ello que nada me haría desconfiar exclamó riendo con toda su alma esto es bueno te dejas engañar lindamente y me gusta verte así es una lástima pobre caballero que entres a la orden de malta puesto que tienes tal aptitud para marido paciente y cómodo agregó mil burlas de esta especie sobre lo que llamaba mi tontería y mi credulidad finalmente como yo permanecía callado continuó diciéndome que según sus cálculos desde mi salida de amiens manon me había amado unos doce días pues sé añadió que saliste de amiens el del mes pasado estamos a veintinueve hace once días que me escribió el señor de b supongo que haya necesitado ocho para trabar amistad con tu amante luego quitando once y ocho de treinta y uno que van desde el veintiocho de un mes al veintinueve del otro quedan doce poco más ó menos a este punto volvieron á estallar las carcajadas escuchaba yo todo aquello con tal opresión en el pecho que temía no poder resistir hasta el final de aquella triste comedia sabrás pues puesto que lo ignoras que el señor de b ha conquistado el corazón de tu princesa porque sin duda trata de burlarse de mí al querer convencerme de que ha querido raptarte sólo por un celo desinteresado en mi servicio valiente hombre que además no me conoce para esperar de él tan nobles sentimientos ha sabido por ella que eras hijo mío y para librarse de tus importunidades me ha escrito diciéndome dónde vivías y el desorden en que vivías y haciéndome comprender que era menester mano dura para apoderarse de ti se ha ofrecido á procurarme los medios para sorprenderte y por sus indicaciones y las de tu amante tu hermano ha aprovechado el momento de cogerte desprevenido felicítate ahora de la duración de tu triunfo sabes vencer con bastante rapidez pero no sabes conservar tus conquistas no tuve fuerza para soportar más tiempo un discurso cuyas palabras fueron otros tantos dardos para mi corazón me levanté de la mesa y no había dado cuatro pasos cuando caí al suelo privado de sentido me hicieron recobrarle acudiendo en seguida en mi auxilio abrí los ojos para verter un torrente de lágrimas y la boca para proferir los lamentos más tristes y conmovedores mi padre que siempre me quiso con ternura desplegó todo su afecto para consolarme le oía pero sin comprenderle me eché á sus pies rogándole con las manos juntas que me dejase volver á parís para dar de puñaladas al señor de b no decía no ha conquistado el corazón de manon la ha violentado la ha seducido por un encantamiento ó un veneno quizá la ha forzado brutalmente manon me ama no he de saberlo yo la habrá amenazado puñal en mano para obligarla á abandonarme qué no habrá hecho para quitarme un amante tan encantadora oh dioses dioses será posible que manon me haya traicionado y haya dejado de amarme como no hablaba mas que de volver en seguida á parís y me levantaba á cada momento mi padre comprendió que en el estado de excitación en que me hallaba nada me detendría me llevó á una habitación alta dejándome encomendado á la vigilancia de dos criados yo no sabía lo que me pasaba hubiese dado mil vidas por estar solamente un cuarto de hora en parís comprendí que habiéndome clareado tanto no sería fácil que me permitieran salir de la habitación con la vista me di la altura de las ventanas no viendo posibilidad ninguna de escapar por aquel lado dirigíme con dulzura a los dos criados mediante mil juramentos me comprometí á hacer su fortuna algún día si consentían en mi evasión insistí los acaricié los amenacé pero inútilmente entonces perdida toda esperanza resolví morir y me eché sobre la cama con el propósito de no abandonarla vivo pasé la noche y el día siguiente en esta situación me negué á probar el alimento que me sirvieron por la mañana mi padre fué á verme á mediodía fué tan bondadoso que halagó mis penas con sus dulces consuelos me ordenó tan severamente que comiera algo que lo hice por respeto á sus órdenes transcurrieron algunos días durante los cuales no tomé nada sino en presencia suya y por obedecerle él continuaba haciéndome razonamientos que pudieran volverme al buen camino é inspirarme desprecio hácia la infiel manon cierto que ya no la quería cómo podría querer á la más voluble y pérfida de las criaturas pero su imagen los rasgos deliciosos que yo llevaba grabados en el fondo de mi alma subsistían aún me sentía bien puedo morir decía debería hacerlo después de tanta vergüenza y de tanto dolor pero sufriría mil muertes sin poder olvidar á la ingrata manon mi padre se maravillaba al verme tan hondamente afectado sabía que yo tenía un concepto claro del honor y no pudiendo dudar de que la traición de ella me hiciera despreciarla suponía que mi constancia era más bien hija de afición a las mujeres en general que no de aquella pasión en particular se aferró de tal modo á esta idea que sin escuchar más que á su profundo cariño un día se expansionó conmigo caballero me dijo mi designio hasta ahora era que llevases la cruz de malta pero veo que tus inclinaciones no van por ese lado te gustan las mujeres bonitas soy de opinión de buscarte una que te agrade dime sencillamente lo que piensas de esto respondile que no distinguía entre unas y otras mujeres y que despues de lo ocurrido á todas las detestaba igualmente te buscaré una añadió mi padre sonriendo que se parezca á manon y sea más fiel ja le dije si fuereis bueno para mí me devolveríais á manon podéis estar seguro padre mío de que no me ha traicionado no es capaz de una infamia tan negra y tan cruel el que nos engaña á vos á ella y á mí es el pérfido señor de bé si supieseis lo tierna y sincera que es si la conocieseis vos mismo la amaríais eres un niño repuso mi padre cómo puedes estar tan ciego hasta ese extremo despues de lo que te he referido ella misma es la que te ha entregado á tu hermano deberías olvidar hasta su nombre y si tienes juicio aprovecharte de mi indulgencia comprendía claramente que mi padre tenía razón era un impulso involuntario el que me compelía á defender á la ingrata desgraciadamente repuse despues de un momento de silencio es demasiado cierto que soy víctima de la más cobarde de todas las perfidias sí continué vertiendo lágrimas de despecho bien veo que no soy más que un niño mi credulidad era muy fácil de engañar pero ya sé lo que he de hacer para vengarme mi padre quiso conocer mi propósito iré á parís le dije prenderé fuego á la casa de bé y le quemaré vivo junto con la pérfida manon aquel arrebato hizo reir á mi padre y sólo sirvió para que me vigilaran más estrechamente en mi prisión allí pasé seis meses durante el primero de los cuales algún cambio se verificó en mi ánimo mis sentimientos eran una alternativa constante de odio y amor de esperanza ó desesperación según como manon se representaba en mi espíritu tan pronto la veía como la más amable de todas las muchachas y languidecía de deseo por ella como me la representaba infame y pérfida amante y me juraba mil veces buscarla para castigarla diéronme algunos libros que sirvieron para devolver algo de tranquilidad á mi espíritu releí todos mis autores favoritos adquirí nuevos conocimientos recobré el gusto por el estudio ya veréis de lo que me sirvió las enseñanzas que debía al amor hiciéronme ver claro en muchos pasajes de horacio y de virgilio que antes me habían parecido obscuros hice un comentario amoroso sobre el cuarto libro de la eneida pienso publicarlo y tengo la pretensión de que será del agrado del público ay pensaba al hacerlo un corazón como el mío es lo que hubiera necesitado la fiel dido tibergo vino á verme un día á mi encierro me sorprendió el entusiasmo con que hubo de abrazarme aún no había tenido pruebas de su afecto que pudieran hacerme considerarle más que como una amistad de colegio de esas tan frecuentes entre muchachos de la misma edad le hallé tan cambiado y tan formado después de los cinco ó seis meses que pasara sin verle que su fisonomía y el tono de su voz me inspiraron respeto me habló como consejero sensato más bien que como compañero lamentó el extravío en que yo había caído me felicitó por mi cura que supuso avanzada finalmente me exhortó á aprovechar aquel error propio de la juventud para abrir los ojos sobre la vanidad de los placeres yo le miraba con asombro él lo notó querido caballero díjome no os digo nada que no sea absolutamente verdad y de lo cual no esté convencido por un serio examen yo tenía tanta tendencia como vos á la voluptuosidad pero al mismo tiempo dios me infundió amor á la virtud me he valido de la razón para comparar los frutos de una y otra y no he tardado mucho en descubrir sus diferencias la ayuda del cielo ha reforzado mis reflexiones ahora siento por el mundo un desprecio que no tiene igual adivinaréis lo que me detiene añadió y me impide recurrir á la soledad únicamente la tierna amistad que siento por vos conozco la excelencia de vuestro corazón y de vuestro espíritu sois capaz de todo lo bueno el veneno del placer os ha hecho desviaros del camino qué pérdida para la virtud vuestra huida de amiens me causó tanta pena que desde entonces no he tenido un solo instante de satisfacción podeis juzgar por todos los pasos que he dado me contó que después de advertir mi engaño y mi fuga con mi amante había montado á caballo para seguirme pero como le llevaba cinco ó seis horas de delantera habíale sido imposible alcanzarme que sin embargo llegó á sendenis una media hora después de mi partida que con la seguridad de que estaría en parís había pasado seis semanas buscándome inútilmente yendo á todos los sitios donde presumía que podría hallarme y que por fin un día reconoció á mi amante en el teatro que estaba vestida con tanto lujo que él había supuesto que debería aquella fortuna á un nuevo amante que siguió su coche hasta la casa y que supo por un criado que vivía á costa de las liberalidades del señor de no me contenté con esto continuó volví al día siguiente para saber por ella lo que había sido de vos se separó de mí bruscamente cuando me oyó nombraros y tuve que marcharme sin saber más luego supe vuestra aventura y el dolor extremo que os ha causado pero no he querido veros sin estar seguro de encontraros más tranquilo luego habéis visto á manon le respondí suspirando sois más feliz que yo que estoy condenado á no volverla á ver jamás me reprochó esta exclamación que demostraba aún mi debilidad por ella tibergo me halagó tan hábilmente por la bondad de mi carácter y mis inclinaciones que en aquella visita me hizo sentir un ardoroso deseo de renunciar como él á todos los placeres del siglo y entrar en el estado eclesiástico acariciaba esta idea con tal entusiasmo que al quedarme solo no pensaba en otra cosa recordaba los discursos del obispo de amiens que me dio el mismo consejo y los felices augurios que formara en mi favor si me ocurría tomar este camino la piedad mezclóse también en mis cavilaciones llevaré una vida tranquila y cristiana me decía me ocuparé en el estudio y en la religión que no me permitirán pensar en los peligrosos placeres del amor despreciaré lo que admira el común de los hombres y como estoy seguro de que mi corazón no ha de desear más que aquello que estime tendré tan pocas inquietudes como deseos sobre esto imaginaba de antemano un plan de vida apacible y solitaria en él figuraba una casa escondida con un bosquecillo y un arroyo de dulces aguas al extremo del jardín una biblioteca compuesta de libros escogidos un corto número de amigos virtuosos y de buen sentido una mesa limpia pero sobria y frugal añadía una correspondencia epistolar periódica con un amigo que viviera en parís y que me informaría de los acontecimientos públicos más que por satisfacer mi curiosidad para proporcionarme la diversión de las locas agitaciones de los hombres no sería feliz añadía no vería satisfechas todas mis aspiraciones bien es verdad que el tal proyecto halagaba mis gustos pero al final de plan tan prudente y sabio comprendía yo que mi corazón esperaba algo más y que para no tener nada que apetecer en la soledad más encantadora necesitaba hallarme en ella con manon sin embargo tibergo continuó visitándome con frecuencia para afirmarme en el propósito que me inspirara y aproveché la ocasión para decírselo a mi padre este me declaró que su pensamiento era dejar absoluta libertad a sus hijos en la elección de estado y que cualquiera que fuese la forma en que yo dispusiera de mí sólo se reservaría el derecho de ayudarme con sus consejos diómelos muy sanos que más que hacerme desistir de mi propósito tendían a que lo ejecutara con conocimiento de causa acercábase la reapertura del curso convine contibergo que iríamos juntos al seminario de san sulpicio él para terminar sus estudios de teología y yo para comenzar los míos su mérito conocido del obispo de la diócesis le procuró un beneficio considerable de este prelado antes de nuestra partida mi padre que me suponía totalmente curado de mi pasión no opuso dificultad alguna a dejarme marchar llegamos a parís el traje eclesiástico sustituyó a la cruz de malta y el nombre de abate desgrie al de caballero me dediqué al estudio con tal aplicación que en pocos meses hice progresos extraordinarios estudiaba todo el día y parte de la noche mi reputación se extendió de tal modo que me felicitaban por las dignidades que seguramente habría de obtener y sin solicitarlo mi nombre figuró en la lista de los beneficios no abandonaba tampoco la piedad y todos los ejercicios los hacía con fervor tibergo estaba encantado de lo que consideraba como obra suya y varias veces le vi llorar aplaudiendo lo que llamaba mi conversión que las resoluciones humanas cambien es cosa que nunca me ha sorprendido una pasión las engendra otra pasión puede destruirlas pero cuando pienso en la santidad de las que me habían conducido a san sulpicio y la alegría interior que por gloria del cielo yo sentía al practicarlas me asusto de la facilidad con que pude romperlas si es cierto que la ayuda celestial es en todo momento de igual fuerza que la de las pasiones que me expliquen por qué funesto ascendiente se ve uno arrastrado de pronto lejos de su deber sin ser capaz de la menor resistencia ni sentir el más leve remordimiento yo me creía libre en absoluto de las flaquezas del amor me parecía que hubiera preferido la lectura de una página de san agustín ó un cuarto de hora de meditación cristiana á todos los placeres de los sentidos incluso los que me hubiera brindado manon sin embargo un momento desgraciado arrojóme de nuevo al abismo y mi caída fué tanto más irreparable cuanto que encontrándome de repente en el mismo punto de donde saliera los nuevos desórdenes que cometí me arrastraron al fondo fin de la sección dos sección tres de manon lescaut de traducido por enrique de mesa primera parte esta grabación de librivox es de dominio público sección tres había pasado cerca de un año en parís sin saber nada de los asuntos de manon al principio me costó mucho trabajo hacerme esta violencia pero los consejos de tibergo que tenía siempre presentes y mis propias reflexiones concluyeron por vencer los últimos meses habían transcurrido tan tranquilamente que me creía a punto de olvidar para siempre a aquella criatura encantadora y pérfida llegó la época en que yo debía hacer un ejercicio público en la escuela de teología y rogué á algunas personas de importancia que me honraran presenciándolo a causa de esto mi nombre circuló por todos los barrios de parís y llegó á oídos de la infiel no lo reconoció con certeza bajo el título de abate pero algo de curiosidad ó quizá el arrepentimiento por haberme traicionado nunca pude averiguar cuál de los dos sentimientos la impulsaron á interesarse por un nombre tan parecido al mío y fué á la sorbona con otras señoras presenció mi ejercicio y sin duda no le costaría mucho trabajo reconocerme yo no tuve conocimiento de tal visita pues en estos sitios hay unas tribunas particulares destinadas á las señoras donde éstas se colocan detrás de celosías volví á san sulpicio cargado de gloria y de felicitaciones eran las seis de la tarde un momento después de mi vuelta me avisaron que una señora quería verme fui al locutorio inmediatamente oh dios qué admirable aparición encontré allí á manon era ella pero mas adorable mas bella que la viera nunca tenía entonces diez y ocho años sus encantos sobrepujaban á todo encarecimiento su aire era tan fino tan dulce tan atrayente era el amor mismo toda ella me pareció un encanto a su vista quedé turbado y no pudiendo conjeturar cuál sería el objeto de aquella visita esperé temblando con los ojos bajos á que ella se explicara su turbación fué unos momentos igual á la mía pero viendo que continuaba callado se puso la mano en los ojos para ocultar las lágrimas me dijo con timidez que su infidelidad merecía mi odio pero que si en verdad alguna vez sentí por ella alguna ternura había sido bien cruel dejando transcurrir dos años sin molestarme en informarla de mi suerte y que aun era más cruel viéndola en aquel estado sin decirle una palabra el trastorno de mi alma al escucharla no puede expresarse ella se sentó yo permanecí en pie con el el cuerpo me dio vuelto sin atreverme á mirarla cara á cara varias veces comencé á articular una respuesta que no pude terminar por fin hice un esfuerzo para exclamar dolorosamente ah pérfida manon ella me repitió vertiendo ardientes lágrimas que no pretendía justificarse de su perfidia qué pretendes pues exclamé yo pretendo morir respondió ella si no me devuelves tu corazón sin el cual no puedo vivir pídeme la vida infiel repuse dando salida á mis lágrimas que en vano me esforzaba por contener pídeme la vida que es lo único que no te he sacrificado pues mi corazón nunca ha dejado de ser tuyo apenas pronuncié estas palabras levantóse ella con ímpetu para arrojarse en mis brazos me colmó de mil caricias apasionadas me llamó con todos los nombres que el amor inventa para expresar la más viva ternura yo aun la correspondía con languidez qué cambio en efecto de la situación tranquila en que yo estaba a los movimientos tumultuosos que sentía renacer estaba espantado me estremecía como ocurre cuando nos sorprende la noche en un campo extraviado en tal momento crece uno transportado á un nuevo orden de cosas nos paraliza un terror secreto y no logramos recobrarnos hasta después de haber inquirido durante mucho tiempo en derredor nuestro nos sentamos uno junto á otro yo tomé sus manos entre las mías ah manon dije mirándola con tristeza yo no esperaba la negra traición con que pagaste mi amor bien fácil te debió ser engañar un corazón en que reinabas en absoluto y cuya única felicidad consistía en agradarte y obedecerte dime ahora si has encontrado otro tan amante y tan sumiso no no la naturaleza no forja muchos del temple del mío dime al menos si los has añorado alguna vez qué puedo fiar de este rasgo de bondad que te trae aquí hoy para consolarme demasiado veo que estás más bella que nunca pero en nombre de todos los dolores que he sufrido por ti dime si has de ser más fiel respondióme cosas tan emocionantes sobre su arrepentimiento y me prometió fidelidad con tantas protestas y juramentos que me conmovió profundamente querida manon le dije con una mezcla profana de expresiones amorosas y teológicas eres demasiado adorable para ser un humano siento mi corazón invadido por un deleite victorioso todo lo que se dice de la libertad en san sulpicio es una quimera preveo que voy a perder por ti mi reputación y mi fortuna en tus lindos ojos leo mi destino pero tu amor me consolará de todas las pérdidas los favores de la fortuna no me importan la gloria me parece humo mis proyectos de vida religiosa eran locuras de mi imaginación en una palabra todos los bienes que puedan venirme fuera de ti son despreciables puesto que no podrían competir en mi corazón con una sola mirada tuya prometiéndole olvidar por completo sus culpas quise sin embargo que me contara cómo fué seducida por el señor de b me dijo que habiéndola visto desde su ventana se había enamorado locamente de ella y se le declaró como asentista es decir diciéndole en una carta que pagaría proporcionalmente sus favores que ella capituló al principio sin más propósito que sacarle alguna cantidad de importante que nos permitiera vivir cómodamente que él la había deslumbrado con promesas tan magníficas que ella poco a poco había ido ablandándose pero que habría podido juzgar de sus remordimientos al ver la pena que la embargaba la víspera de nuestra separación que a pesar de la opulencia en que la tuviera nunca había sido feliz con él no solamente me dijo porque no tenía la delicadeza de sentimientos que yo y el agrado de mis modales sino porque en medio de los placeres que le procuraba sin cesar llevaba en el fondo de su corazón el recuerdo de mi amor y el remordimiento por su infidelidad hablóme de tibergo y de la confusión extrema que le causara su visita una estocada en el corazón añadió no me hubiera impresionado tanto le volví la espalda por no poder soportar un momento su presencia continuó contándome de qué modo había sabido mi estancia en parís el cambio de mi condición y mis ejercicios en la sorbona aseguróme que había estado tan inquieta durante la discusión que le costó mucho trabajo no sólo contener las lágrimas sino los gemidos y hasta los gritos que más de una vez había estado a punto de lanzar finalmente me dijo que salió de allí la última para ocultar su alteración y que guiándose sólo por el impulso de su corazón y la impetuosidad de sus deseos habíase dirigido al seminario resuelta á morir si no me hallaba dispuesto á perdonarla quién sería el bárbaro que no se dejase ablandar por un arrepentimiento tan tierno y vivo yo en aquel momento me sentía capaz de sacrificar por manon todos los obispados del mundo cristiano le pregunté cómo quería que arreglásemos nuestros asuntos ella me dijo que lo primero era salir en seguida del seminario y buscar un sitio seguro donde pudiéramos hablar consentí en todo sin replicar montó en su coche para ir á esperarme en la esquina de la calle un momento después yo me escapé sin ser visto por el portero monté con ella fuimos á una prendería donde yo me puse otra vez los galones y la espada manon lo pagó todo pues yo no tenía un cuarto y ante el temor de que encontrase alguna dificultad para salir de san sulpicio ella no quiso que volviese á mi cuarto para coger el dinero mi tesoro además era muy mezquino y ella gracias á las liberalidades del señor de bé tenía lo bastante para despreciar lo que yo por su causa abandonaba en casa del ropavejero convinimos en lo que habíamos de hacer para dar mas importancia á lo que hacía en mi favor sacrificando á bé decidió no guardarle consideración alguna le dejaré los muebles dijo son suyos pero me llevaré como es natural las alhajas y unos sesenta mil francos que he obtenido de él en dos años no le he otorgado ningún derecho sobre mí agregó así es que podemos permanecer sin temor en parís alquilando una casa cómoda en la que viviremos felices repliqué yo que si para ella no había ningún peligro para mí sí lo había y muy grande pues más pronto ó más tarde me reconocerían y me vería expuesto constantemente á la desgracia que ya sufriera dióme ella á entender que le causaría pena salir de parís temía yo tanto apesadumbrarla que no había riesgo que no despreciara por complacerla sin embargo adoptamos un término razonable que fue alquilar una casa en un pueblecito cerca de parís desde el cual nos sería fácil ir á la ciudad cuando nos viniera en gana ó tuviésemos necesidad elegimos chelot que no está lejos manon volvió á su casa inmediatamente yo fui á esperarla ante la puerta pequeña del jardín de las tullerías volvió una hora más tarde en un carruaje de alquiler con una doncella que estaba á su servicio y algunos baúles en donde había guardado sus vestidos y todo lo que tenía de algún valor no tardamos mucho en llegar a chelot la primera noche la pasamos en la posada para tener tiempo de buscar una casa ó por lo menos un piso cómodo al día siguiente encontramos una muy de nuestro gusto ya veía yo mi dicha afirmada de modo inquebrantable manon era la dulzura y el agrado en persona tenía conmigo atenciones tan delicadas que me creía endemnizado de todos mis insabores como los dos teníamos un poco más de experiencia reflexionamos sobre la solidez de nuestra fortuna sesenta mil francos que era lo que constituía nuestra fortuna no son una cantidad que pueda durar toda la vida además no estábamos dispuestos á reducir demasiado nuestro gasto ni manon ni yo teníamos como principal virtud la de la economía he aquí el plan que yo le propuse sesenta mil francos le dije pueden durarnos diez años con dos mil escudos al año tendremos suficiente si seguimos viviendo en chelot pues aquí hacemos una vida decorosa pero sencilla el único gasto superfluo será el sostenimiento de un coche y las diversiones haremos un arreglo a ti te gusta la ópera iremos dos veces por semana si jugamos nos compondremos de manera que nunca perderemos más de dos pistolas es imposible que en diez años no haya algún cambio en mi familia mi padre es viejo puede morirse en ese caso yo heredaría algo y entonces ya no tendríamos que preocuparnos este arreglo no hubiera sido la acción más loca de mi vida si hubiésemos sido lo bastante sensatos para sujetarnos á él pero nuestra resolución no duró ni un mes manon sentía afición desmedida por los placeres y yo estaba loco por ella a cada paso teníamos mil motivos de gasto y lejos de sentir las cantidades que ella malgastaba muchas veces yo era el primero que le procuraba todo lo que suponía que podría agradarla la casa de selló empezó a cansarla acercábase el invierno todo el mundo volvía á la capital y el campo quedaba desierto ella me propuso que tomáramos casa en parís yo no consentí en ello pero para complacerla en algo le dije que podíamos alquilar un piso amueblado donde pasaríamos la noche cuando saliéramos demasiado tarde de las reuniones á las que concurriríamos varias veces por semana pues la incomodidad de volver á deshora á chaillot era el pretexto en que fundaba su deseo de abandonarlo de este modo resultó que teníamos dos casas una en la capital y otra en el campo tal cambio llevó el trastorno á nuestros asuntos siendo causa de dos aventuras que nos arruinaron manon tenía un hermano que era guardia de corps por desgracia vivía en parís en la misma calle que nosotros una mañana vió á su hermana asomada a la ventana la reconoció y vino á casa en seguida era un hombre brutal y sin idea del honor entró en nuestro cuarto jurando horriblemente y como conocía algunas de las aventuras de su hermana la abrumó de injurias y de reproches yo había salido un momento antes cosa que sin duda alguna fue una suerte para él ó para mí pues no estaba dispuesto á tolerar un insulto cuando volví a casa ya se había marchado la tristeza de manon hízome calcular que algo extraordinario había ocurrido me contó la enojosa escena y las amenazas brutales de su hermano me molestó tanto que hubiera volado á tomar venganza si ella no me lo hubiese impedido con sus lágrimas aun comentábamos la aventura cuando el guardia de corps volvió á entrar en el cuarto en que nos hallábamos sin hacerse anunciar si le hubiese conocido no le habría recibido con tanta cortesía como lo hice después de saludarnos sonriendo se apresuró á decir á manon que venía á darle disculpas por su arrebato que suponiendo que vivía de mala manera esta idea había encendido su cólera pero que al informarse por un criado de quién era yo había sabido tantas cosas buenas de mí que le habían inspirado el deseo de estar en relación amigable con nosotros aun cuando aquello de los informes de los informes de boca de un criado era algo chocante y raro recibí sus cumplidos con cortesía con ello creía con placer á manon que parecía encantada de verle inclinado á reconciliarse le retuvimos á comer con nosotros en pocos momentos tomó tanta confianza que habiéndonos oído hablar de nuestro retorno á chelot quiso acompañarnos no hubo más remedio que hacerle sitio en nuestro coche aquello fue una toma de posesión y se habituó á vernos con tanto gusto que convirtió nuestra casa en suya haciéndose el amo en cierto modo de todo lo que nos pertenecía me llamaba su hermano y su pretexto de la confianza fraternal tomó la costumbre de llevarnos á chelot á todos sus amigos y obsequiarlos á costa nuestra del mismo modo se equipó espléndidamente e incluso nos comprometió á pagar sus deudas yo cerraba los ojos ante aquella tiranía por no disgustar á manon llegando hasta á fingir que no me enteraba de que de tiempo en tiempo le pedía sumas de importancia bien es cierto que como era muy jugador le devolvía algo cuando la suerte le favorecía pero nuestra fortuna era muy escasa para proveer mucho tiempo á gastos tan inmoderados a punto estaba de tener una seria explicación con él para librarnos de sus impertinencias cuando un funesto accidente me ahorró este disgusto causándonos otro que nos dejó sin recursos habíamos dormido una noche en parís como solíamos hacer con frecuencia la criada que en estas ocasiones quedábase sola en chelot fué á decirme á la mañana siguiente que la casa se había incendiado durante la noche y que había sido muy difícil apagar el fuego preguntéle si los muebles se habían estropeado ella respondió que era tal la confusión causada por la multitud de extraños que acudieron á prestar auxilio que no estaba segura de nada yo me eché á temblar por el dinero que guardábamos en una caja pequeña sin pérdida de momento me trasladé á chelot diligencia inútil la caja había desaparecido entonces comprendí que se puede amar al dinero sin ser avaro aquella pérdida me causó un dolor tan vivo que creí perder la razón comprendí súbitamente las nuevas desventuras que me iba á exponer la indigencia era la menor conocedor de manon ya tenía la experiencia de que si me era fiel y adicta en la fortuna no podría contar con ella en la miseria le gustaban demasiado la abundancia y los placeres para sacrificármelos la perderé exclamaba desgraciado caballero vas á perder lo único que amas aquel pensamiento me torturó de tal modo que durante unos momentos estuve dudando si terminar con mis males dándome la muerte sin embargo tuve la suficiente presencia de ánimo para tratar de examinar primero si no me quedaba ningún recurso dios me sugirió una idea que contuvo mi desesperación creí que no me sería difícil ocultar nuestra pérdida á manon y que bien valiéndome de alguna industria ó por algún capricho del acaso podría sostenerla con la dignidad suficiente para que no sintiera la necesidad he calculado decía para consolarme que veinte mil escudos nos bastarían para diez años supongamos que ya han transcurrido y que ninguno de los cambios que yo esperaba se ha efectuado en mi familia qué partido tomaría no lo sé ciertamente pero lo que pudiera hacer entonces quién me impide hacerlo ahora cuántas personas viven en parís que no tienen ni mi talento ni mis cualidades naturales y que sin embargo viven de sus recursos no arregla la providencia las cosas muy sabiamente añadía reflexionando sobre los diferentes estados de la vida la mayoría de los grandes y de los ricos son tontos esto es evidente para el que conozca un poco el mundo luego hay una justicia admirable si á las riquezas unieran el talento serían demasiado dichosos y el resto de los hombres demasiado míseros a éstos se les conceden las cualidades del cuerpo y del alma para que puedan salir de la miseria y de la pobreza los unos participaban de las riquezas de los poderosos sirviéndoles en sus placeres y engañándolos otros proveen a su instrucción y tratan de hacer de ellos gentes honradas es raro a la verdad que tengan buen éxito pero esto no es el fin de la sabiduría divina siempre recogen algún fruto de sus cuidados siquiera sólo sea vivir a costa de aquellos a quienes instruyen de todas suertes y tómese por donde se quiera para los pequeños es una buena renta la tontería de los ricos y de los grandes estas ideas lograron tranquilizarme algo resolví primero ir á consultar á lescaut el hermano de manon él conocía perfectamente parís y yo había tenido mil ocasiones de convencerme de que no era de su fortuna ni de su sueldo de donde él sacaba lo más importante de su renta apenas me quedaban veinte pistolas que por casualidad afortunadamente tenía en el bolsillo le enseñé mi bolsa contándole mi desgracia y mis temores y le pregunté si se le ocurría algún medio para salir de mi situación que no fuera morirme de hambre ó romperme la cabeza desesperado respondióme que romperse la cabeza era el recurso de los majaderos en cuanto á morir de hambre había muchísima gente de talento que se veía reducida á tal extremo pero sólo por no querer hacer uso de sus facultades que era de mi incumbencia meditar aquello de que fuese capaz que contara con su ayuda y sus consejos en cualquier empresa que acometiera eso es muy vago señor lescaut le dije mi necesidad requiere un remedio inmediato porque qué queréis que diga á manon a propósito de manon repuso qué os preocupa no tenéis siempre en ella el medio de acabar con vuestras inquietudes cuando queráis una muchacha de sus condiciones debería sostenernos á vos y á mí cortó la respuesta que merecía tal inconveniencia para continuar diciéndome que me garantizaba antes de la noche mil escudos á partir entre los dos si quería seguir su consejo que él conocía á un señor muy liberal en el capítulo de placeres y que estaba seguro de que no le parecerían mucho mil escudos por obtener los favores de una muchacha como manon le detuve tenía mejor opinión de vos le dije me figuraba que el motivo en que os fundasteis para otorgarme vuestra amistad fué un sentimiento completamente opuesto al que manifestáis ahora me confesó sin pudor alguno que siempre había pensado lo mismo y que una vez que su hermana había violado las leyes de su sexo siquiera fuese con el hombre á quien más quería no se reconcilió con ella sino con la esperanza de sacar partido de su mala conducta no me fué difícil juzgar que hasta aquel momento se había burlado de nosotros pero por mucha emoción que me produjese aquel discurso como le necesitaba tuve que responderle riendo que su consejo sería un recurso al que sólo acudiría en caso extremo le rogué que me indicara otro camino me propuso aprovechar mi juventud y la figura con que me había dotado la naturaleza para ponerme en relaciones con alguna señora vieja y generosa tampoco acepté este partido que me hubiera hecho ser infiel á manon habléle del juego como del medio más fácil y más en armonía con mi situación respondióme que ciertamente el juego era un recurso pero que necesitaba explicación que meterse sin más ni más á jugar con las probabilidades corrientes era el modo seguro de acabar de arruinarme que el pretender ejercitar solo y sin ayuda los medios que un hombre hábil emplea para asegurarse la suerte era oficio peligroso que quedaba un tercer medio que era la asociación pero que mi juventud hacíale temer que los confederados me juzgasen poco á propósito para formar parte de la liga sin embargo me ofreció sus buenos oficios cerca de ellos y lo que yo no habría esperado de él me brindó con algún dinero cuando me viese muy apurado el único favor que le pedí fue que no dijese á manon la pérdida que había sufrido y el tema de nuestra conversación salí de su casa menos satisfecho aún que había entrado hasta me arrepentí de haberle confiado mi secreto nada había hecho por mí que no hubiera podido yo conseguir sin confiarme a él y tenía un miedo horrible a que faltase a su promesa de no decir nada a manon deducía lógicamente de su modo de pensar que quizá intentase aprovecharse de ella sacándola de entre mis manos ó cuando menos aconsejarla que me abandonase para unirse á un amante más rico y más afortunado me hice mil reflexiones que sólo sirvieron para atormentarme y renovar la desesperación de por la mañana varias veces se me ocurrió escribir á mi padre fingiendo una nueva conversión para conseguir algún auxilio pecuniario pero en seguida recordé que a pesar de su bondad me tuvo encerrado seis meses por mi falta primera y estaba seguro de que después del efecto que le debió causar mi fuga de san sulpicio me trataría con mucho más rigor esta confusión de ideas me sugirió otra que devolvió súbitamente la calma á mi espíritu asombrándome de que no se me hubiese ocurrido antes y fué recurrir á mi amigo tibergo en el cual estaba bien seguro de hallar siempre el mismo fondo de interés y de cariño no hay nada más admirable ni más honroso para la virtud que la confianza con que uno se dirige á las personas cuya probidad conoce siente el espíritu alejada toda idea de riesgo pues si no están siempre en situación de ayudaros por lo menos podéis tener la seguridad de que obtendréis de ellos bondad y compasión el corazón que se cierra con tanto cuidado al resto de los hombres se abre naturalmente en su presencia como una flor á la luz del sol del cual espera una dulce influencia consideraba como un efecto de la protección divina el haberme acordado tan á tiempo de tibergo y resolví buscar el medio de verle antes de acabar el día volví en seguida á casa para escribirle dos letras e indicarle un sitio á propósito para nuestra entrevista le recomendé el silencio y la discreción como uno de los mayores servicios que podía prestarme en la situación en que me hallaba la alegría que me inspiraba la esperanza de verle borró las huellas de la pesadumbre que manon habría advertido seguramente en mi rostro hablé de nuestra desgracia de chelot como de una bagatela que no debía alarmarla y siendo parís el sitio en que se hallaba más contenta no le molestó nada oírme decir que convenía permanecer en él hasta que en chelot se hiciesen las reparaciones de los desperfectos producidos por el incendio una hora después recibí la respuesta de tibergo prometiéndome ir al lugar de la cita acudí impaciente sin embargo me avergonzaba un poco aparecer ante un amigo cuya sola presencia habría de ser un reproche de mis desórdenes pero el concepto que tenía de la bondad de su corazón y el interés de manon sostuvieron mi osadía yo le había rogado que fuese al jardín del palais llegó antes que yo en cuanto me vió acercóse á abrazarme me tuvo mucho rato estrechándome entre sus brazos y sentí que sus lágrimas humedecían mi rostro le dije que me presentaba ante él lleno de confusión y que en el fondo de mi pecho llevaba el vivo sentimiento de mi ingratitud que la primera cosa que le suplicaba era si me permitía aun mirarle como mi amigo después de haber merecido tan justamente perder su estima y su afecto respondióme con el tono más dulce que nada podía hacerle renunciar á esa cualidad que mis propias desgracias y si le permitía decirlo mis desórdenes habían redoblado su ternura hacia mí pero que á ella se mezclaba un dolor muy vivo como el que se siente por una persona querida á quien se ve correr á su perdición sin poder socorrerla nos sentamos en un banco ay díjele con un suspiro que salía del fondo de mi corazón vuestra compasión debe ser excesiva si me asegurais que iguala á mis penas me avergüenza manifestarlas pues confieso que su causa no es nada gloriosa pero el efecto es tan triste que no se necesita quererme tanto como vos para enternecerse me pidió como prueba de amistad que le contase todo lo que me había ocurrido desde mi salida de san solpicio satisfice su deseo y lejos de disfrazar en lo más mínimo la verdad ó de disminuir mis faltas para hacerlas más excusables le hablé de mi pasión con toda la fuerza que me inspiraba se la presenté como uno de esos golpes especiales del destino que se aferran á la ruina de un desgraciado y contra los cuales no puede defenderse la virtud como tampoco pudo preverlos la cordura le hice una pintura viva de mis agitaciones de mis temores de la desesperación en que me hallaba sumido dos horas antes de verle y en la que caería de nuevo si mis amigos me abandonaban tan cruelmente como la fortuna en fin enternecí de tal modo al buen tibergo que le vi tan afligido por la compasión como le estaba yo por mis penas no se cansaba de abrazarme y exhortarme á que me animara y me consolara pero como partía del principio de que me separase de manon le di á entender claramente que esto sería lo que yo consideraría como el mayor de mis infortunios y que estaba dispuesto á sufrir no solamente la más extrema miseria sino la muerte más cruel antes que aceptar un remedio más insoportable que todos mis males juntos explicaos pues díjome qué ayuda podré prestaros si os rebelais contra todas mis proposiciones me atreví á declararle que lo que necesitaba era dinero acabó por comprenderlo y después de confesarme que creía entenderme quedóse un rato suspenso como el hombre que duda no creáis repuso a poco que mi preocupación proviene de un enfriamiento de mi celo y mi amistad pero en qué alternativa me ponéis negaros el único auxilio que quereis aceptar ó faltar á mi deber concediéndosle pues no es cooperar á vuestro desorden ayudaros á perseverar en él sin embargo añadió después de reflexionar un momento quizá sea el estado de ceguera en que os coloca la indigencia el que no os deje libertad para escoger el mejor partido para saborear la sensatez y la verdad se necesita tranquilidad de espíritu procuraré proporcionaros algún dinero permitidme querido caballero que ponga una sola condicion añadió abrazándome que me daréis las señas de vuestra casa y que sufriréis que á lo menos haga los esfuerzos posibles para atraeros al camino de la virtud del cual os aparta la violencia de vuestras pasiones accedí sinceramente á todo lo que me pedía rogándole que lamentara mi mala suerte que me hacía desaprovechar los consejos de un amigo tan virtuoso luego me llevó á casa de un banquero amigo suyo que me adelantó cien pistolas con su garantía pues él no tenía dinero con tanta y sonante ya he dicho que no era rico su beneficio le valía mil escudos pero como era el primer año que lo disfrutaba no había cobrado nada de la renta y me hacía aquel adelanto sobre lo que habría de cobrar comprendí todo el alcance de su generosidad me conmovió hasta el punto de deplorar la ceguera de un amor fatal causa de la violación de todos mis deberes la virtud tuvo bastante fuerza para vencer durante unos minutos en mi corazón á las pasiones y en aquel momento de lucidez me di cuenta de lo vergonzoso e indigno de mis cadenas pero el combate duró poco la vista de manon habríame hecho precipitarme desde el cielo y al verme de nuevo á su lado me pareció absurdo que hubiese podido considerar un momento vergonzosa una ternura tan justa para una persona tan encantadora manon era una criatura de un carácter extraordinario jamás muchecha alguna había tenido menos apego al dinero que ella pero no podía vivir tranquila un momento con el temor de carecer de él necesitaba placeres y distracciones no hubiera querido tener un cuarto si pudiera divertirse sin que costase dinero no se le ocurría preguntar el estado de nuestra fortuna con tal de pasar agradablemente el día así es que como no mostraba gran afición al juego ni le deslumbraba el fausto de los grandes dispendios nada más fácil que satisfacerla procurándole á diario entretenimientos de su gusto pero era tan necesario para ella el estar ocupada con algún placer que sin esto no era posible verla de buen humor y satisfecha aunque me quería mucho y fuese el único siempre convenía en ello que podía hacerle gustar las dulzuras del amor estaba casi seguro de que su ternura no resistiría ciertos temores me hubiera preferido á todo con una fortuna modesta pero yo no dudaba que me abandonase por un nuevo debe en el momento en que no pudiese ofrecerle más que mi fidelidad resolví pues arreglar mis gastos particulares de modo que siempre estuviese en situación de cubrir los suyos y antes privarme de mil cosas necesarias que ponerle limitación alguna ni en lo superfluo el coche me asustaba más que nada porque no veía el modo de sostener caballos y cochero participé mi apuro al tampoco le había ocultado que un amigo me prestara cien pistolas repitióme que si quería probar la suerte en el juego no desconfiaba de que sacrificando de buen grado un centenar de francos para sobornar á sus asociados me admitiesen mediante su recomendación en la liga de la industria por mucha que fuera mi repugnancia al engaño fui arrastrado por la cruel necesidad lescaut me presentó aquella misma noche como pariente suyo añadió que estaba tanto mejor dispuesto á salir airoso cuanto que necesitaba urgentemente de los favores de la fortuna sin embargo para hacer ver que mi miseria no era la de un hombre advenerizo les dijo que deseaba convidarles á cenar ellos aceptaron mi ofrecimiento les traté con magnificencia hablaron mucho de mi gentileza y de mis grandes aptitudes pretendían que se podía esperar mucho de mí porque como quiera que mi fisonomía tenía una expresión de honradez nadie desconfiaría de mis artes finalmente diéron las gracias al escaut por haber procurado á la orden un novicio de mi mérito y encargaron á uno de los caballeros de instruirme durante algunos días el teatro principal de mis hazañas debía ser el hotel transilvania donde había una mesa de faraón en una sala y otros juegos de naipes y dados en la galería esta academia se mantenía en provecho del príncipe de herre que moraba á la sazon en clañí y la mayoría de sus oficiales pertenecían á nuestra asociación para vergüenza mía diré que en poco tiempo aproveché bien las lecciones de mi maestro sobre todo adquirí una gran habilidad en dar la media vuelta saltar las cartas y valiéndome de un par de puños largos las escamoteaba con bastante ligereza para burlar la vista de los más hábiles y arruinar con la mayor naturalidad del mundo á unos cuantos jugadores honrados aquella extraordinaria destreza hizo progresar tan deprisa mi fortuna que en pocas semanas me hice con cantidades de importancia aparte de las que de buena fe compartía con mis asociados entonces ya no temí comunicar á manon nuestra pérdida de chelot y para consolarla de tan mala noticia alquilé una casa amueblada en la que nos instalamos con aire de opulencia durante todo este tiempo tibergo había seguido visitándome de cuando en cuando su moral era inagotable constantemente insistía en poner ante mi vista el perjuicio que mi conducta causaba á mi conciencia mi honor y mi fortuna recibía sus consejos con cariño y aun cuando no tuviese la menor intención de seguirlos le agradecía su celo porque no ignoraba la pureza de su propósito alguna vez me burlaba de él en presencia de manon y le aconsejaba que no fuese más escrupuloso que muchos obispos y otros sacerdotes que saben muy bien compaginar una querida con un beneficio mirad le decía mostrándole los ojos de la mía y decidme si no hay falta que esté justificada por causa tan bella él lo tomaba con paciencia que llevó hasta el extremo pero cuando vio que mis riquezas aumentaban y que no sólo le había devuelto sus cien pistolas sino que después de alquilar una nueva casa y duplicar mis gastos me hundía de nuevo en los placeres cambió en absoluto de tono y de maneras se quejó de mi terquedad me amenazó con el castigo del cielo me auguró una parte de las desgracias que no tardaron en sucederme es imposible me dijo que el dinero con que sostenéis vuestro desorden sea de procedencia legítima lo habeis adquirido de mala manera y os será arrebatado del mismo modo el mayor castigo de dios sería dejaros disfrutarle tranquilamente todos mis consejos agregó han sido inútiles preveo que no tardarán en ser importunos adiós amigo incrato y débil ojalá vuestros placeres criminales se desvanecieran como una sombra ojalá vuestra suerte y vuestro dinero desapareciesen sin remedio y os quedaseis solo y desnudo para comprender la vanidad de los bienes que locamente os han embriagado entonces me encontraríais dispuesto á amaros y á serviros pero hoy rompo toda relación con vos y abomino de la vida que lleváis me dirigió la arenga apostólica en mi mismo cuarto y en presencia de manon se levantó para marcharse quise detenerle pero me contuvo manon diciéndome que era un loco y que más valía dejarle salir su discurso no dejó de causarme alguna impresión recuerdo las varias ocasiones en que mi corazón se sintió algo inclinado al bien porque á este recuerdo he debido después una parte de mi fuerza en las circunstancias más amargas de mi vida las caricias de manon disiparon en un momento la tristeza que me causara aquella escena continuamos gozando de una vida tramada de placeres y amor el aumento de nuestras riquezas redobló nuestro afecto venus y la fortuna no tenían esclavos más felices oh dios por qué decir que el mundo es un lugar de miseria si en él pueden gustarse tales delicias pero hay que pasan demasiado deprisa qué otra felicidad querría uno procurarse si tales delicias duraran las nuestras corrieron la suerte común fueron cortas y seguidas de amargos remordimientos había logrado ganancias tan considerables en el juego que yo pensé en colocar parte de mi capital los criados no ignoraban mi buena suerte sobre todo mi ayuda de cámara y la doncella de manon delante de los cuales hablábamos sin desconfianza esta última era una muchacha bonita mi criado estaba enamorado de ella tenían que habérselas con amos jóvenes y poco serios y pensaron que podrían engañarlos fácilmente se lo propusieron y ejecutaron su propósito con tanta desgracia para nosotros que nos redujeron a un estado del que no hemos podido salir nunca fin de sección 3